Izquierda Unida quiere que sus candidatos ocupen uno de cada seis puestos de salida en las listas que se puedan acordar con Podemos para las elecciones del próximo 26 de junio, lo que supondría poder alcanzar los nueve o diez diputados en el Congreso de los Diputados con los mismos resultados que obtuvieron ambas formaciones en diciembre, sin contar con las confluencias de Cataluña, Galicia y la Comunidad Valencia. Tanto el diputado de Unida Popular, Alberto Garzón, como el secretario de Organización, Adolfo Barrena, han anunciado este sábado que aún no hay acuerdo con el partido de Pablo Iglesias para compartir listas electorales y las negociaciones proseguirán durante la próxima semana, con la fecha tope del plazo legal para registrar coaliciones ante el Ministerio del Interior, el viernes día 13. Además, Alberto Garzón ha pedido que la presidencia federal de su partido evalúe el avance de las negociaciones con Podemos y que si hay acuerdo dentro del plazo, so pese solicitar otra vez el respaldo de la militancia. Por su parte, Podemos ha anunciado que consultará a sus bases los días 10 y 11, por lo que el pacto debería estar cerrado antes. Más esfuerzo para un acuerdo. Los dirigentes de Yu han adelantado en el Consejo Político Federal que su objetivo es que pertenezcan a su partido un sexto de los diputados que la coalición logre el 26 de junio, pese a que Yu, con los resultados de diciembre, aporta un cuarto de los votos al acuerdo. El 20 de diciembre, Podemos obtuvo 3 millones de votos frente al casi millón de votos de Yu, aunque Garzón ha explicado que limitan su petición a un sexto de los puestos para facilitar el acuerdo. A su juicio, elementos secundarios como las listas o los escaños no pueden impedir este acuerdo electoral, con el que cree que estarían en posibilidad incluso de ganar las próximas elecciones. Entendemos que vamos a llegar a un acuerdo, pero hace falta un esfuerzo más. No hay frustración ni resignación, ha garantizado pese a que ya ha expirado el primer plazo que se habían marcado para tener el acuerdo. Barrena, responsable directo de las negociaciones, ha explicado que hay una serie de cuestiones que, aunque las conversaciones no están cerradas, si están fuera de toda discusión, como la fórmula legal de la coalición electoral para el pacto o el hecho de que se trate de una alianza estatal entre ambas formaciones, abierta además a otros partidos que quieran sumarse.